Simón Bolívar, quien vivió solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue el de Libertador. Simón Bolívar, quien vivió solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos.